Los vecinos de la calle La Santa María, situada en el barrio de Titerroy, continúan con su particular batalla contra un parásito implantado en los árboles de la zona a golpe de aerosol. Los médicos dicen que abran las puertas para que respire la casa. No podemos abrir, mire cómo está todo, todo cerrado, todo. Y todas las vecinas, no yo sola, todas las vecinas. Las pesadas esas blancas son como, coge las hojas y se las pone los pies encima, queda las marcas en el suelo de las pesadas de los bichos. Una situación que hace apenas un mes ya denunciaron, pero que a día de hoy continúa igual o peor y no es algo nuevo. Llevamos soportando esto de los árboles desde hace unos 10, 12 años más o menos, desde que plantaron el árbol. Desde que plantaron el árbol nos dimos cuenta que el árbol estaba ya con unos bichitos blancos. Lo dejamos pasar porque creíamos como era nuevo, lo dejamos pasar. Y hasta ahora se ha convertido esto, pues cada día viviendo lo mismo. Cada día no podemos abrir las ventanas, no podemos abrir puertas. No los hacen caso, pero no es un año ni no. Hace lo menos 6 o 7 años que tenemos los árboles y todos los años es el rebate este. Pero este año, mire, este año otra vez, míralo ahí. Y como no encuentran solución alguna, piden o que se pueden o retiren los árboles del barrio. Cariño, es que no queda otro remedio, a mí me da pena. A mí me da pena que se abarranque, pero no queda otro remedio. Mejor es quitarlo y nada, ya que vemos que esta acera es bastante amplia, pues nada, quitarlo, tapar el... Como han hecho por otros lados, que han tapado los huecos de donde está el arbolado plantado y así dejarlo y ya está. De momento se mantendrá la espera para que alguien les aporte alguna solución en este particular vía crucis generado por un aparente e inofensivo parásito. Gracias.